Buenos días, estamos en el módulo Atención de Clientes y les habla su profesora Mónica Schering. En esta clase vamos a analizar la comunicación en la empresa. La guía número 4 tiene como objetivo comprender el proceso de comunicación que se realiza en las empresas y ustedes van a desarrollar un trabajo colaborativo de un taller. Las instrucciones son leer atentamente la guía de trabajo y retroalimentar en este video con todas las explicaciones que les voy a entregar. La fecha de presentación de su trabajo corresponde al día viernes 20 de mayo. Bien, esta guía trae teoría de lo que es la comunicación en la empresa que ustedes van a leer atentamente para comprender. Viene una definición de lo que es la información y la comunicación. ¿Cuál es la diferencia? La información es unilateral, porque no tiene retroalimentación. El emisor transmite una información y el receptor la recibe. Ejemplos. La comunicación es una instrucción de un jefe, ya el afiche que nosotros vemos en publicidad, las noticias que leemos en los periódicos, escuchamos en la radio o en la televisión. La comunicación es bilateral, pues existe una respuesta como lo practicamos nosotros mediante un diálogo, una entrevista, una reunión de trabajo, etcétera, ¿ya? Y acá se desarrolla el proceso completo de retroalimentación inmediata, ¿ya? Después viene la definición de cómo se desarrolla la comunicación en la empresa. Existen dos formas, un canal formal, ¿ya? Que es toda la estructura, que se los voy a mostrar acá. Acá observamos ejemplos de la comunicación formal, ¿ya? En el organigrama, una relación directa y una relación de staff. La relación directa es una línea jerárquica de un superior y sus subordinados. Y en el staff, la autoridad se fundamenta en la especialización y el conocimiento. Acá vemos varios esquemas, ¿ya? Acá observamos un esquema de un organigrama circular, ¿ya? Se dan cuenta que la relación de la comunicación es más democrática, ¿ya? Porque todos tienen una conexión entre sí. Ya, ahí están elementos de la comunicación. Y la comunicación informal se desarrolla en las relaciones humanas que se producen en las empresas, ¿ya? Cuando trabajamos en equipos, ¿ya? Se producen a veces conflictos, el ambiente, diferencias. También se desarrolla la eficiencia y la productividad cuando existe una buena relación entre los colaboradores. Bueno, los elementos de la comunicación están definidos, que los vamos a ver enseguida. Formas de comunicación en la empresa. Es decir, la comunicación puede ser interna entre colaboradores, colegas, y también la comunicación se desarrolla en forma externa, con los proveedores, los clientes, el público en general, los usuarios que van a hacer las demandas. Dentro de la comunicación externa vamos a encontrar estrategias que se desarrollan como la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, la fuerza de ventas. Las empresas invierten sumas importantes de dinero para transmitir su espíritu corporativo, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Identificando su eslogan, proyectando su espíritu, su filosofía y la meta que ellos tienen propuesta. Bien, acá aparece un esquema de las formas de comunicación escrita en la empresa para que ustedes se retroalimenten en este tema. Y ahora voy a explicar de qué se trata el taller de casos prácticos. Dice, una empresa productora de artículos de aseo debe restringir su horario de atención de público producto de una alerta sanitaria en su región. La empresa tiene una página web y presencia en redes sociales, pero su fuerte son las ventas en tienda. A la fecha no han potenciado la venta online de sus productos. En vista de la situación en que se encuentran, producto de esta alerta, deben evaluar la posibilidad de comenzar a vender sus productos en forma online, pero no saben cómo hacerlo. Aquí viene la tarea que ustedes deben hacer. Primera actividad. Usted se encuentra trabajando en esta empresa y su jefe directo pide su apoyo para manejar las comunicaciones externas de la empresa. Esto es importante ya que sus clientes deben saber sus nuevos horarios y canales de atención. Por tanto, ¿de qué forma lleva usted a cabo esta tarea? Detalle su plan de acción, formas de comunicación a utilizar, canales que usted cree que serían óptimos para la empresa y por qué elige estos y no otras formas y canales de comunicación. Ustedes deben ponerse en el rol de trabajador de una empresa y que su jefe directo le está dando esta instrucción para que ustedes hagan su aporte. La segunda actividad dice, ¿cuáles serían las formas y los canales de comunicación internos que la empresa debería elegir para traspasar esta información a sus empleados? Justifique su respuesta. Es decir, si ustedes sugieren que lo haga a través de un correo electrónico, tienen que argumentar por qué y tienen que decir qué otras formas de comunicar a sus colaboradores ustedes utilizarían. Tercera actividad. Imagina que a partir de esta crisis sanitaria fabricas y vendes mascarillas o pantallas de protección y tienes que promocionar el producto para darte a conocer y obtener solicitudes. A partir de esta idea, planifica, redacta y diseña un afiche e indica los medios de difusión que utilizarás. Investiga la forma correcta de enviar un email y aplícala en tu envío de la tarea a esta profesora. ¿Por qué le estoy pidiendo esto? Porque los correos que ustedes me envían no traen el formato, no anotan el asunto, no hacen una frase de saludo, solamente remiten la información. Estoy hablando en general, algunos de ustedes sí lo hacen, pero deben averiguar esto y aprender a aplicar cómo escribir correctamente un correo para enviarme la tarea. Para complementar esta información, les voy a presentar estas diapositivas para que ustedes puedan profundizar en el tema. En primer lugar, ¿qué es la comunicación? Es un proceso mediante el cual el emisor emite estímulos con la intención de afectar la conducta de su interlocutor. En este proceso participan el emisor, el receptor para transmitir un mensaje utilizando un código, en este caso, al hablar el lenguaje, el idioma castellano, utilizamos el abecedario para hablar y escribir. Los canales que utilizamos al hablar son nuestro sistema fonético. Existen diversos canales que vamos a ver más adelante para poder comparar. Los tipos de comunicación se van a clasificar en comunicación oral, comunicación escrita y comunicación visual. Acá observamos una reunión de trabajo, el contact center o call center de las empresas, las cartas y la publicidad. Bien. Los métodos de comunicación que utilizan las empresas se clasifican en oral, escrito y visual. Se dirigen a grandes grupos y pequeños grupos. Acá observamos que en grandes grupos la radio, la televisión y las conferencias se dirigen a grupos grandes y a pequeños grupos las instrucciones, las entrevistas, conversaciones, discusiones, reuniones de trabajo, diálogos telefónicos, audioconferencias. En forma escrita tenemos comunicación de masas, la prensa, los póster, las noticias, las cartas circulares y dirigida a pequeños grupos en forma personal tenemos las cartas, los memorandos, informes, documentos comerciales, e-mail, noticias, cables, etc. En la comunicación visual a grandes grupos la publicidad de los pósteres, las pancartas, las gigantografías, los mensajes por medio de comerciales en la televisión, videos, etc. Y a pequeños grupos tableros, paneles, diarios murales, pantallas, noticias. Entonces, acá presento algunos ejemplos que son escritos, hablados, ¿ya? Y visuales también están detallados ahí en esta lista. Y acá vamos a ver unas imágenes, ¿ya? De lo mismo, acá tenemos un medio publicitario que son los catálogos enviados en forma de dípticos o trípticos. dípticos, fíjense, la imagen importante, atractiva del diseño y la información ordenada, justificada en el escrito. En esta imagen vamos a observar algunos ejemplos de afiches, ¿ya? Juegan con la imagen y el mensaje. Acá tenemos una carta, el membrete identifica a la empresa, los colores que utilizan, el espíritu corporativo. Y acá viene un ejemplo de afiches. Fíjense que la imagen a veces dice más que la escritura, ¿ya? Porque uno tiende a irse a la imagen más que a leer. Y también acá tenemos otro ejemplo de un afiche que tiene un mensaje escrito y la imagen. Igual este otro que es visual. ¿Cuáles son los elementos de un afiche? Aquí se los presento para que ustedes los vean. Tiene un eslogan, una imagen y un texto. Nada más. Entre menos es más. Y finalmente un ejemplo esquematizado de lo que es la publicidad. ya observen esto para guiarse y poder desarrollar correctamente la tarea. Me despido afectuosamente de ustedes. Espero que estén bien y si tienen alguna duda diríjanse a la consulta del correo. Espero que les haya servido esta información. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!